Hola, bienvenido a un nuevo video. Bueno, esta va a ser una introducción diferente, estamos en la casa, vamos a mostrar un poco lo que es el premio de la rifa, el premio mayor. Tenemos una rifa activa y termina el miércoles 14, actualmente hoy día estamos a domingo 11, entonces... ¿Estamos domingo 11? Sí. Entonces ya quedan tres días para que te finalice la rifa, el miércoles en la tarde o el jueves en la tarde se va a estar tirando, depende de cómo vayan los planes. Así que, si queréis participar por un PR900 regulado, este es el momento, me habla el whatsapp que estará apareciendo aquí en pantalla y aquí estaría la maquinita. PR900 regulado, generación 2, un par de ajustes en el gatillo comparado a la versión 5, o sea la generación 1. Y este sería algo, sería el primer premio, el kit completo de PR900 que lo tenemos por aquí. Aquí tenemos la mira, 3-9x40, el rifle y acá tenemos el bombín. Todo nuevo, el bombín lo probé para probar si servía y entramos el rifle, así que está todo perfecto. Así que ese sería algo, si queréis participar por, bueno, entre tantos premios más que hoy, o sea ahí está el premio más, llevo unos cuantas sorpresas por ahí. Así que si queréis participar me habláis aquí al whatsapp que está aquí abajito en pantalla y ahora sí lo dejamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 A ver para atrás ahora, que se escondió, se fue. ¡Ahí está el matito! Aquí tenemos un serITT. Vamos a intentar colaquearlo a ver si esté viendo. La matita. La matita, la matita. ¡Ah! creo que le hicimos algo malo oye, hay una tortera para allá primer zarzalito, ojo, ojo, excelente, excelente mi mono primer zarzalito del día venimos otra vez, la parte que vieron ya fue hace unos días atrás todavía estamos en temporada, tenemos para dar de baja tortola todavía, pato, pero pato ya quedan poquitos días y zarzalito, así que aquí andamos tanto, andamos con el R2 R2 y aquí andamos con chofer personal experiencia intacta, 10 años así que ahora vamos a ir a buscar el zarzalito y vamos a ver si cae algo más aquí lo pillamos, el primero del día un zarzalito tan grande ya es un grandote ya me, zarzal, un exquisito para el estofago zorzalito bueno, aquí tenemos el segundo zarzal, el segundo zarzaluco zarzaluco mira como está aquí, uy, que se ve bacán vamos a darle zoom vamos a darle zoom vamos a darle zoom vamos a darle zoom ahí tenemos el pajarito que uy, se fue ajajaja por lo menos lo vieron ahí estábamos esperando el zoom de la mira mira ahí donde se abre la viatura mira, mira 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 esta grande si lo quería asegurar y le mande ooooh ahí vieron el tiro que le gusta hay un vínculo ande ooooh tenemos una torturita ¿está hablando esto? desastre pero no está ya está, tenía una torturita no sé si le alcanzan a apreciar ahí está vamos a darle más zoom para que la vean también vamos a darle ooooh 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 exóticamente ooooh 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 es la pura cabeza buenísima bueno aquí llamamos en la segunda tortura ya ahora voy a proceder a ir a buscarla había más si, quizás donde se iba a ir a buscarla ojalá se haya visto con el sechor ahí trae su tortolita la cabeza, si, si cayó muerta la pura cabeza, la montaste ahí o no? no sé Edil si, lo quebró mirá donde andaba aquí en estos paisajes lo mejor de salir así lo mejor es que mi mamá va a comer tortos aquí tienen muchos patos no se ven aquí no se ven, pero... pero yo sí lo... se ve como brillante una pequeña y atrás está el pato ahí está el pato señor no estás mirando uno que está por ahí atrás se encuentra verdad ya sí, sí ah, acá ando, otro más cerca, po ahí hay el más grande, sí oh, ahí está dale otro, dale otro mi mamá ay, no un palo ahí está, está medio tonto está medio tonto está tonto mi mamá pégale otro pégale otro ahí está medio tonto ahí póguelo así ¿te voy a buscar? ahí hay que traerlo con un palo Llego otro, voy a matar a alguien Yo quiero matar a alguien ¿Quieres un otro? No, no, no Ya me voy a otro cerca Mira como baja No, no No, no, no No, no ¿Pero? Si ¿Y esa? Ahí está, ahí está Otro más No, a ver No, no No tengo el cargador Si me acabo el cargador Mira como andan los patos Ay, si me acabo el Encuentro que es del mismo parte del otro ¿O no? Ay Por favor que no me moje Lo uso Ven pato Ven Si Ven para acá Ay, si Vamos Acua, acua, acua Ay Tengo frío Bueno Aquí está el pato Ay Ahora me voy a enfermar yo por culpa de él Vino Bueno y aquí teníamos el patito Un cargón Un cargón chico este Patito patito Y vamos dos tartolitas ya Y un par No está mal, no está mal Aquí vamos a darle otra vez Bueno Y así es como llegamos al final de este video Recuerden que Todavía está activa la rifa Pueden comprar su numerito Así que Los espero Al whatsapp Ay Espero les haya gustado el video Ya así no olviden suscribirse, es cierto? Y dejar su Su like Por el pato Por la tortula y los No olviden suscribirse No olviden suscribirse